No te voy a perdonar, faltaste a tus juramentos No es que me hiciste cuando tú decías quererme Ahora me dices que te vas, que no me quieres Qué fea manera la que tienes de querer Te lo di todo, para mí fuiste una reina No me esperaba que con esto me saliera Solo te pido, si te vas, ya nunca vuelvas Pues no estaré toda la vida para ti Y si regresas como perro, con la cola entre las patas No te rebajes, pues de mí ya no encontrarás nada Al fin de cuentas lograste lo que anhelabas Y todo el peso de mi olvido en ti caerá Y si regresas como perro Con la cola entre las patas No te rebajes, pues de mí ya no encontrarás nada Al fin de cuentas lograste lo que anhelabas Y todo el peso de mi olvido en ti caerá No te rebajes, pues de mí ya no encontrarás nada Yo siempre te vas, pues de mí ya no encontrarás nada Gracias.